Hola a todos, si ustedes se aburren de no poder chocar contra los usuarios en el juego de Car Crusher 2, aquí tienen la solución. Se van a la rueda de configuración, Keyjet, Keyjet, donde dice esta opción, debajo de color del chat, el apartado que dice PvP, lo ponemos, en modo extremo. Mira lo que dice, permite recibir daño con impulso, con equipos, solo funciona contra otros que usan este ajuste. Y como requiere regeneración, luego pulsamos la tecla R y ya podemos chocar contra los que tienen la letra R. Si quieres ahora, miren una comprobación. Venga que voy a por ti, a por ti, si eso, a por ti, puedo hacerle daño.